y y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master dominion desde never winter wizard of the coast dungeons and dragons básicamente bueno han metido una actualización ahora del del never winter os comenté hace poco que me gustaría jugarlo básicamente porque porque bueno pues el juego en sí mismo me llamó mucho la atención el problema que tiene es que está en inglés vale pero bueno yo creo que vamos a ser bastante capaces de hacer nuestras cosas por aquí y bueno de pasar un rato entretenido sobre todo lo primero de todo deciros que bueno para los que no conozcáis dungeons and dragons básicamente el never winter es una saga que hizo wizard of the coast y en concreto never winter es una parte dentro de ese universo de dragones y mazmorras que lo conoceréis algunos como dragones y mazmorras directamente el juego evidentemente pues es gratuito vale os lo digo más que nada para que lo sepáis por si acaso alguno os animáis en algún momento a pegarle fuerte y flojo a esto voy a quitarme aquí porque parece que me están haciendo un poco de popa y bueno os voy a dejar en el en las tarjetas y eso os voy a dejar vamos a ver si nos podemos cargar este señor de aquí vale porque me está empezando a molestar vale creo que esto tenía una habilidad especial no sé no sé con qué botón era pero sé que había una como una especie de mega habilidad del copón y medio que de pronto cogías y reventaba justísimas cabezas en cero coma vale con el 1 vale o sea esto aquí vale perfecto y eso regeneraba y no sé qué historias ok vale bueno como os decía básicamente never winter como tal es un juego gratuito que lo podéis probar y estábamos completando esta misión no tiene mucha historia simplemente que tenemos que ir a encontrar los cuarteles de los nasser vale tenemos que quemar para ello todo lo que son los bueno pues los contenedores estos vale los crates que básicamente son nuestros son cajas cajas de almacenamiento y vamos a quemar por aquí la última si alguno se está perdiendo en qué es lo que ha pasado ya os digo os dejaré puesto la bueno pues todo lo anterior que hicimos con el juego de ct este y bueno pues ya veis hemos dejado un espectáculo digno de 2020 y ya no podemos ir de aquí tranquilamente así que bueno vamos a vamos a probarlo un poco a ver qué tal a ver si os gusta etcétera vamos a vamos a meterle un par de chances como quien dice voy a matar mientras tanto gente sabéis o sea ya no es por nada en especial es simplemente una cuestión técnica que yo lo llamo la hora de la verdad vale esto me da por aquí esto no os he leído las habilidades que tengo porque porque bueno quería hacer un poco más rápido el vídeo pero sí que es cierto que a lo mejor estaría bien que por lo menos supierais qué coño está pasando aquí así que os lo leo muy rápido básicamente igual que pasa en otros juegos tenemos habilidades que funcionan con teclas en este caso es con el q e r y luego después botón izquierdo y botón derecho q e r básicamente lo que hace es el la q sería los abrazos o sea los brazos de jadar que simplemente hace un daño necrótico en concreto hacia en un trayecto digamos por delante de mí luego después tenemos el abrazo vampírico que hace daño bueno pues evidentemente daño necrótico que es para eso es un vampiro coño o sea no podemos esperar de un vampiro que nos dé besitos en el cuello y no quiera chupar sangre sabéis y luego después ya tenemos por aquí por las espadas malditas estas o de los ejércitos malditos que básicamente pues se reduce el daño que reciben los compañeros digamos en un 5% así que bueno eso lo considero más bien como algo anecdótico todo este camino por aquí que aparece como como si fueran básicamente posee como como decirlo bichos de estos que lucen por la noche luciernagas coño bueno pues básicamente es el camino que tenemos que seguir vale lo podemos marcar o desmarcar en las opciones de las cuestas hola buenas tardes vengo a reventar putas cabezas que os parece y bueno las habilidades principales que no las he enseñado que ya de paso las podía enseñar también son estas de aquí que tenemos por aquí una espiral oscura vale que una obra de espiral oscura que bueno pues básicamente lo que hace es eso va a poner cositas alrededor nuestro y esto lo que dice es que activando el hélice oscuro durante un ataque de la durante un ataque el efecto de la espiral oscura otorgará daño necrótico a todos los objetivos enemigos y luego por aquí tenemos el el disparo de eldrich que simplemente pues se lanza como un ataque a un enemigo haciéndole daño necrótico o sea es como muy repetitivo en este personaje pero bueno es un poco esto entonces básicamente cuando nosotros tengamos aquí el objetivo disparamos esa mierda que la vamos a ver ahora por aquí hay cosas que recoger vale ya no me acordaba que esto necesitaba lo del tema del máster y este básicamente las herramientas del ladrón que eso por cierto lo tengo con mi personaje pero no lo tengo aquí que le vamos a hacer así que aprovechando que estoy jugando dungeons and dragons también vale hemos encontrado la la entrada básicamente lo que decía eso bueno pues eso aunque estoy jugando dungeons and dragons no os estoy enseñando las partidas porque las estoy jugando con unos amiguetes y evidentemente no no quieren salir en youtube y cosas por el estilo entonces no yo que sé son gente normal vale entonces no no quiere no quieren pertenecer a este mundo de fantasía y bueno pues no estoy subiendo las partidas pero bueno yo básicamente tengo un hobbling un hobbling porque ese es un hobbit con mitad enano total que es un abre la puerta está cerrada bastante bien y cómo se abre la puerta o pendedor los de windows cómo se abre la puerta vamos a ver esta puerta tiene que haber por aquí algún mecanismo no algo que no buenas tardes cómo se abre esto a mira apretamos la roca vale perfecto guau el mecanismo vale ya está muy buenas no sé pero te que te la vas a llevar todas puestas vale bastante bien no sé por qué me aparecen los mensajes esos de la gente lo que están adquiriendo y todo ese tipo de cosas pero la verdad que me da un poco igual entonces bueno como te decía quizá en un futuro espero que no muy lejano podamos empezar a subir alguna partidita y todo ese tipo de cosas voy a matar a esta gente sí lo primero de todo vamos a chupar de sangre a este señor porque es lo único que le van a chupar hoy muérete y tú también vale bastante bien vamos a ver qué tenemos por aquí vale necesitamos habilidad natural o un kit no tengo ninguna de las dos cosas la verdad que no me acuerdo con que era hábil este señor pero parece que con pocas cosas a ver me aparece por aquí vale poder de encuentro todo este tipo de cosas que bueno pues irán saliendo poco a poco pero re-retaining history oh manite vale soy un draw hombre de baldur's gate universos de tunjos and rounds y y nada bastante bien pero no me aparece por aquí supuestamente tengo que tener algún tipo de maestría con algo pero ya sabéis no tengo ni idea de con qué madre mía como se están muriendo vale y ya amigo vale hemos descubierto un nuevo campamento punto de respawn esto si no os acordáis como iba vale cv mastery así que nada esto si no os acordáis como iba básicamente hay que ir encontrando estos campamentos cada vez que encontramos un campamento esto hace un poco referencia a esos descansos largos que se hacen en el dungeons pero bueno básicamente cada vez que encontramos uno de esos si volvemos a entrar aquí o morimos volvemos a hacer spawn desde el último campamento en el que hayamos hayamos conseguido descanso karzop ah pero si este es zangief a este ya le partimos la putísima cabeza porque hay que matarlo de nuevo hola karzop vale pues esto se supone que es como una especie de primer boss o algo así hay 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 no ah dolor ah bueno y ya veis que hace las mismas cosas que zangief vale o sea madre mía como has pillado cacho amigo madre mía como has pillado cacho crack crack leyenda vale pues ya hemos matado a karzop vamos a ver que tenemos por aquí requieres religion skill dios mío no eres habilidoso en nada eres un mierda bueno vamos a coger por aquí esto open open crate esta es la corona de neverwinter que básicamente el objetivo que tenemos que conseguir y nada pues nos vamos a llevar la corona de neverwinter no estoy muy puesto yo en lo que es el digamos el lore de neverwinter como tal oh wow un cofre treasure chest vale vale me han dado una eh un un cuchillo no del 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 pacto y parece que me parece que me mejora o sea bastante bien bastante bien vale recibimos el objeto vamos a intentar equiparnoslo más que nada porque ah ya tenía otro caro caro amigo como no va como no voy a tener otro esta misión estaba casi seguro que ya la había hecho eh básicamente si veis de nuevo los vídeos pues esto que acabamos de hacer ya lo completé así que bueno no pasa nada si que me apareció un mensaje cuando me he conectado por primera vez diciéndome que se había roto la cadena de misiones eh de carthop y que lo sentía mucho pero no sabía muy bien a que se referían así que no les he hecho demasiado demasiado caso vamos a ver si nos cargamos a todos estos de por aquí simplemente porque puedo y ya está que han tirado natural skill natural 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 es como si te estuviera llamando un inglés eh venga vámonos que tenemos por aquí sniper pues nada metemos al sniper la verdad que son son tiradas de iniciativa bajas las que están haciendo eh porque se están llevando una de una de comer lo que viene siendo poronga bastante hermosa vale pues aquí está el guardian everwinter y podemos continuar con nuestras historias vale me imagino que tenemos que ir ahora al protector este porque es el que me lo marca vale me lo pone arriba como que hay que ir a ese punto así que nada iremos para allá y listo you might find hay bottles básicamente son botes de tinte ay deberías encontrar botes de tinte yo que sí depende de lo que te apetezca hacer hay pets o sea hay mascotas hay monturas hay cositas también en este juego evidentemente es un juego que tiene mucha mucha antigüedad o sea que podremos sacar cosas interesantes cornering carthop básicamente arrinconando a carthop completado vale pues venga completa pues level 9 vale problemas en la en el distrito de la torre y invocando a los dioses pues vamos a empezar por esta la vamos a aceptar y vamos a coger la de invocando a los dioses que también me interesa enormemente porque siempre siempre es bien eso de invocar dioses y me sale goodbye surgeon hasta luego primo la traducción literal de esto vamos a ver si encontramos por aquí esto y bueno como veis nos van indicando el camino o sea que que vamos que tampoco es que sea excesivamente complejo en ese sentido la barra de estamina por si no la estáis viendo vale y algunos interesa saber dónde está básicamente es esta barrita de aquí esta barrita de aquí abajo vale la veis esto básicamente pues eso se rellena y ya está vale vamos a abrir a hablar con araline la piadosa vale venga araline que dice eh así que quieres aprender a invocar la invocación es una habilidad poderosa que puede ser utilizada en cualquier zona de descanso una zona de descanso es una zona bendecida eh con una radiación en el suelo con una influencia de los dioses como si fuera eh como si hubiera crecido alrededor de un altar vale eh en cualquier sitio donde invoques podrás recibir regalos por tu devoción inténtalo ahora o o nunca eh lo conseguirás para conseguir el favor de los dioses disculpar que vaya haciendo la traducción como a trozos pero es que voy leyendo y al mismo tiempo traduciendo y es que la vida es así yo que sé bastante es que digo yo que lo estoy traduciendo y no me está petando un pulmón vale pues tenemos que hacer control y según dice esto oh 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 y se pone invocamos cosas vale muy bien wow me han dado oh me han dado cosas que me están contando vale bien perfecto pues se ojma que es la a quien yo rezo que me imagino que será algún ser demoníaco con patas largas y cosas por el estilo porque no me acuerdo esto no sé si entraría dentro de lo que es drift de orden el elfo oscuro no lo sé pero bueno el caso es que yo soy un draw así que me imagino que habré rezado alguna mierda de esas que por la noche aparece y gente se caga en los pantalones bueno vamos a darle aquí a ok y vale dentro de 15 minutos puedo volver a orar vale bastante bien o sea cada 15 minutos te echas aquí un rezo puta madre y te dan te dan cosas bienvenido al altar de los dioses no al el shrine es como un es como una pila realmente pero bueno da igual que son las deidades las deidades son lo más poder son las más poderosas criaturas inmortales residentes en todos los dominios de la espiral a lo largo del mar del mar astral no me hagas pensar tanto gracias vale bueno esto está completo no podemos ir hacia lo siguiente donde sería lo siguiente dime que me puedo ir de aquí si me puedo ir bueno esta esta señora mientras tanto hablando pero no hagáis mucho caso vale no sé que de pronto pues le de por decir algo interesante vale puedo utilizar la screen stone esta que esto era básicamente esto lo vimos que era era como un telescopio de 3d o sea es como una go pro pero pero futurista sabéis eso te lo pones y de pronto ves desde arriba está conectada la go pro a un dron que lo tienen allí sobrevolando lo que viene siendo la zona esta del distrito de la torre y lo ve todo puta madre a ver por donde continuamos continuamos por aquí vamos para allá habrá algunos y lo entiendo que os de pereza el tema de que el juego este en inglés pero bueno dado que estoy haciendo unas traducciones estupenda maravillosa así que os está llegando al alma vale porque estoy seguro de que esto es una cosa que no está quedando de cualquier manera o sea esto está quedando fenomenal vamos se nota que yo soy del mismo londres bajo de la zona de lo que viene siendo bajo el puente vamos a ver problemas en la torre del distrito completado has venido a ayudar bien la guardia de neverwinter nunca utiliza la ayuda que puede obtener puede utilizar la ayuda que pueda obtener o sea básicamente como que necesita la ayuda que pueda obtener una traducción estupenda vale bueno pues finalizar la tortura y salvando a los guardias venga pues finalizando la tortura tenemos que matar 25 orcos alrededor de walking way o sea del camino de walking walking estos son primos de los de los pelos estos eh vale la el amanecer del sur de la por qué está hablando este hombre ah vale está leyendo esto de aquí vale 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 el sumario este vale vale perfecto eh vale bueno pues básicamente tenemos que ir a la a la taberna de la torre caída en en el como en esto es como amanecer no el amanecer del suroeste pero yo que sé al al tercer día al alba mira al oeste y y me verás aparecer pues con los primeros albores pues es un poco lo que nos viene a decir pero como menos menos histórico vale rescata a 5 guardias capturados a lo largo de walking way eh the rise south of the fallen tower otra vez lo del rise el southeste que bueno que es el mismo sitio de antes vale es donde va a aparecer ganda alfa al y ya está no pasa nada así que venga vamos para allá donde donde dices tú que hay que matar gentes y esto de aquí de la zona de respawn me resulta curioso pero bueno venga vamos a ello quiero quiero matar cosas vale es por aquí el camino perfecto estamina requerida no te preocupes tú hombre no sufra por eso oye tommy no me no me quites el pan amigo que yo también estoy matando sabes o sea como te lo explicaría Tommy búscate tus propios orcos walking way ya estamos aquí el beastmaster este vamos a partirle lo que viene siendo la puta crisma vale el resto de cosas os encarguéis vosotras que yo me voy pero bueno cuanta gente hay aquí matando cosas you feel the pain o sea vas a sentir dolor lo que viene siendo te voy a crujir todos los huesos la traducción libre porque es una traducción libre hemos de reconocerlo pero pero bueno lo que viene a decir es eso y me han dejado a mi el perrete bastante bien Tommy bonor te haré sufrir dice por aquí este orco no te preocupes tío que ya ya a este te lo quito yo que era un torturador según lo que ponía ahí mira como salta él come mierdas bueno aquí yo creo que todo el mundo le pega a todo y ya está o sea si se mueve ah mira un un guardia capturado venga anda amigo me ha mirado con cara de satisfacción bueno que los que los bardos canten tus tus hazañas básicamente es lo que lo que ha venido a decir este señor gente amable básicamente y que tenemos por aquí press F vale pues press F he cerrado el cofre en lugar de abrirlo lo cual es curioso ¿no? porque normalmente cuando quieres sostener las cosas de dentro lo que haces es justo lo contrario pero bueno ok que le den por culo a la física y que si a ver que habrá que ha salido gente ya veis que el respawn es como como de dos segundos o sea que bastante bien no se cuantos llevo de estos llevo ya diez o sea que vamos que lo vamos a tener en dos segundos me gustaría que esto recogiera automáticamente sería bastante feliz con ello vale realmente es que recojo automáticamente pero yo que soy imbécil le estoy apretando la F como si realmente tuviera que conseguir algo con ello vamos a cargarnos el perrete de bueno es un lobo realmente porque claro vamos a ver estamos hablando de un orco madre mía como se muere aquí la gente a mi alrededor vale me han dado una insignia de muchas flechas no sé supongo que tendrá tendrá algún sentido y servirá para algo pero bueno no tengo ni idea de para qué así que nada sigamos matando por aquí que es a lo que hemos venido y como veis bueno pues habrá muchas misiones habrá muchas cosas creo que el level máximo aquí es el 55 y bueno pues espero que a lo largo de todo este trayecto pues haya muchas cositas de estas que ir haciendo más que nada para que el trayecto se haga entretenido pensaba que iba a morir dice este hombre pero realmente decía que estaba muerto pero a ver si me entendéis entre que iba a morir y que estaba muerto hay una diferencia de aparecer haciendo arcilla con una mujer sabes o sea a ver si me entiendes es que soy muy gilipollas luego después de verdad os lo prometo suelto estas tonterías de referencia porque es que son putísimas referencias de lo de un señor haciendo arcilla y claro yo luego después veo el vídeo y yo conmigo mismo me río pero luego después no sé si la gente ha pillado la tontería que acabo de soltar y es como que luego después me siento mal conmigo mismo porque digo a lo mejor de vez en cuando si no fuera tan subnormal la gente me entendería y como no me gusta explicar los chistes torturador torturador muérete vamos a te mataré decía gracias por salvarme un placer tío soy más de atar que de desatar pero supongo que he llegado a determinado momento rápido rápido salvarme dice este señor venga este se ha repetido no sé si a lo mejor es el mismo de antes porque a esto les pasa un poco como la princesa de mario sabéis que te das la vuelta y te darlos en vuelta a capturar o sea es un es una cosa ahí de ser muy subnormal en líneas generales ahora llegáis pero hombre si si ya me echo yo la mitad del camino boom 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 vale gente muere a mi alrededor vale estupendo pues ya está ya tenemos tenemos todo así que vamos a apuntarnos a nuestro super dragón er draco y vamonos para allá ay joder si apretó el shift se desmonta no lo voy a apretar ahora mismo lo voy a apretar ahora cuando ya estemos a punto de llegar madre mía madre mía que dos leches manda ahí si se apretó el shift se desmonta vale es importante saber ese tipo de cosas porque hay veces que a lo mejor apretas el shift pensando que va a correr más y no excelente trabajo daiminion los orcos desearán volver a sus caminos malignos pero hemos reducido su número al menos opa hemos subido a nivel vale dice buen trabajo daiminion has salvado a aquellos guardias de un destino horrible como la muerte vale vale recupera el el destino perdido no de un de una bolsa alrededor del camino de los pedlares que no sé que coño es el área que está entre la torre la taberna de la torre caída y el 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 mercado cuadrado o sea la plaza mercado cuadrado hay mi putísima madre la plaza del mercado y llévaselos al capitán hanros en el puesto de never winter vale ok pues venga vamos para allá vamos a ayudar a otra gente montémonos joder es que acabo de decir si aprieto el shift se baja pues toma aprieta el shift bien hecho es que soy buenísimo tío o sea yo yo de verdad consejos vendo para mí no tengo vale pues ya estamos en el camino de los pedlares esto que no sé que coño es pero ok y por aquí ah vale esto es pedlar spaz que por alguna extraña razón el otro camino parecía seguro y este es un un camino de mierda y ya está yo que que misión más difícil amigos o sea acabo de descubrir el mundo vale pues ya está bastante bien no se me ha hecho corto hasta incluso diría venga montate si total hacemos aquí así un poco como una oleada de fuego y nos vamos vale la plaza de los mercaderes no el mercader cuadrado madre que me parió tío de vez en cuando es que algunas traducciones que que están para salir a los anales en los anales bien hecho daiminium estos bueno estos planos contienen importante información es una buena cosa que los que los orcos estén más concentrados en 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 que coño es esto o sea en descansar es que no no esto sí que no lo sé traducir vale en wiley o sea esto es camino y leyes de light que es de de yacer no vale no lo sé no lo sé pero bueno cosa 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 de matar vale bueno pues que están mucho mejor que si los papeles estos es lo que viene a decir disculparme porque hay palabras que evidentemente se me se me se me van vale busca en la plaza de los mercaderes en las alcantarillas de la plaza de los mercaderes del este el puesto de never winter y defiende de los o sea defiende al líder de los rebeldes nasser carne brim vale pues venga vamos para allá let's go do it he conseguido cosas nuevas pregunto we need you vale no te preocupes vale no hemos conseguido ninguna cosa nueva por aquí no y por aquí no y por aquí no va increase ability scores vale que puedo subirme ah mira me puedo subir habilidades porque ya estoy en el nivel 10 vale pues esto es un poco lo que me puse en su momento me puse fuerza 9 porque con este tío necesitaba más bien destreza e inteligencia 17 porque quería ser súper inteligente se ve y carisma 17 o sea no sé por qué coño hizo el personaje así pero bueno vamos a subirnos destreza no inteligencia claro es que este es un nigromante tío no es un pícaro es verdad claro pues pues dale primo vamos a subirnos un puntito por aquí ok eh estás seguro de que quieres aumentar estas habilidades si vamos a subirnos uno más por ahí close o sigue subiendo puntos gastados uno puntos eh disponibles uno más vale pues nos vamos a subir un poco la vida quizás un poquito más la vida me parece bien iremos viendo más adelante si a lo mejor subimos otras cosas pero pero bueno me interesa si funciona como funciona en el juego roll son en los pares cuando realmente se producen las mejoras es decir que si ahora mismo tengo 17 puntos no lo voy a anotar hasta que tenga 18 vale bueno vamos a hacerlo en las alcantarillas y a ver qué a ver qué conseguimos ya veis que hay un montonazo de zonas y de cosas me imagino que hola buenas tardes que por si no os habéis dado cuenta soy yo el que venga a mataros no sé yo si luego después evidentemente pues como suele pasar en la mayoría de juegos me imagino que nos encontraremos con que con que no habrá o sea que se repetirán cosas etcétera eso casi una una trampa estoy dañado esto es una trampa cojonudo me estoy desangrando ahora buenas tardes madre dios como muere la gente a mi alrededor bastante bien y por supuesto como tengo lo de la mierda esta el toque vampírico pues los echo los echo fosfatina lo de detección esto de trampas no tengo muy claro como como funcionará para que nos vamos a engañar esto aquí es que tiene toda la pinta de ser un una trampa pero que ni ponía otra idea hola sniper boom espérate que me me han quitado un poquito de vida parece ser este señor porque es inmune a mis encantos pregunto no sé pero me aparecía lo de inmune no entiendo muy bien por qué porque le debería estar partiendo la putísima cabeza pero vale ok a ver qué tenemos por aquí a ver en líneas generales bastante bien esto pega que lo flipas vale al otro me lo he cargado simplemente con la habilidad no sé si habéis sido conscientes pero he tirado la habilidad esa de chupar de chuparle todo y vamos lo ha reventado vale no tengo que también está atacando alguien más vale pues toma y me lo me lo absorbo es básicamente el sonido que hace la habilidad esa cada vez que engancha a uno coronavirus así que bueno la habilidad de la e básicamente pues debería de guardármela un poco para cuando para cuando me baje un poco la vida y todo ese tipo de cosas y pegarle un chupetón a alguno de estos es ahora mismo no me hace falta pero pero dentro poco vale botella malta simple curada a la perfección a la perfección percepción anda que acuéstate es esto estoy mira 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 ves la trampa habéis visto que ha salido ahí como un pinchate o sea que tenemos que estar pendientes de lo que hay por el suelo y todo ese tipo de cosas porque porque sí porque vamos o sea básicamente me puedo encontrar con que alguna de estas pues me haga me haga pupita fin absurdo 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 sabes o sea absorbido porque dicho absurdo no lo sé soy imbécil eeeh venga vamos a ver hola buenas tardes estoy buscando a vuestro jefe pero se pilla de camino ok ok tu ganas ya lo sabía yo también venga dame cosas vale pociones cuarzo y cosas de estas dámelo todo dámelo todo papá vale arcana eso es lo que tengo yo de habilidad vale entonces ahora con esto magic focus no sé que coño es esto pero vale ok y cuarzo cuarzo estoy sacando como si como si fuera hacer yo algo con ello oye una cosa aquí se ha marcado como trampa algo o porque mira 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 lo veis lo veis lo marca allí no lo ha marcado como un objetivo no sé si está marcando lo que hay a través de la pared que puede ser o que realmente haya algo por aquí don no pin 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 te absorbo vale ay espérate me ha quedado uno por aquí pum 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 y ya está vale carne brin este es el primo de zangief el primo feo por cierto dios 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 creo que ha muerto vale pues este señor ya está muerto y ahora tú y después tú bastante bien aquí tenemos cofre hay por aquí cosas vale cibri o sea herramientas de ladrón básicamente o habilidad con ladrones y este me ha dado un anillo curiosamente piercing del defensor de la o sea anillo del defensor del piercing bueno ok vale y vamos por aquí y que tenemos treasure vale esto me lo puedo equipar directamente desde aquí vale perfecto lo equipa directamente bastante bien y no tenemos más anillos si no tenemos cosas ok aceptar o sea se las no no me las he equipado pensaba que me las había equipado directamente pero hemos conseguido un poquito más de vida lo cual está bien y podemos salir de aquí pues nada esto es never winter espero que os guste y que le vayamos dando caña ya veis que hay muchas misiones hay muchas cosas por hacer y bueno todavía parece como que estoy estoy herido pone you are injured pero pero lo que lo que no se es herido con que ni porque sigue saliendo ese mensaje me imagino que ya se me habrá pasado supongo esper y deseo vamos a entregar por aquí la misión antes de irnos vale pues buen trabajo de minion carne brin era una pieza una pieza mala o o o basura no una pieza de trabajo mala por decirlo de alguna forma vale y bueno pues por aquí tendremos misiones pero esto va a ser para el próximo día no la voy a leer ahora ves sigue apareciendo lo del yurin yuret yurin yuret pues no sé no sé qué es pero bueno el caso es que estoy herido nos vemos en el siguiente vídeo espero que lo hayáis pasado bien chao chao no sé no sé yo ay le son Gracias por ver el video.